¿Qué pasa cuando parece que estás siendo dominador y en realidad tu rival es el que quiere hacerte creer eso? Algo así le pasó a Liverpool en el partido que finalmente le ganó a Arsenal por 3 a 1. En el recorrido de este video vamos a tener a Alexander Arnold contando cómo fue esta situación. Arsenal se paró con cuatro defensores, un mediocampo en diamante y dos delanteros que completaban el 4-3-1-2 que propuso Emery. Liverpool con su línea de 4, con los laterales bien abiertos y en altura, más sus tres mediocampistas y su tridente. El parado de Arsenal hubiese permitido un corrimiento de este estilo muy agresivo o al menos más agresivo del que vemos en pantalla, que es el que prefirió realizar. Liberar las bandas y jugar con un repliegue pasivo. Entonces le dejaba tomar decisiones a los laterales del rival. Acá vemos en acción como Robertson tenía el carril libre para conducir y centrar buscando a sus compañeros. En esta ocasión por poco no llega Firmino. En pizarra podemos ver mejor los movimientos, las bandas libres, el área poblada y el centro. Ahora por el otro lado, jugada que termina con un despeje de David Luiz. En el primer tiempo, Liverpool tiró 22 centros en movimiento, lo que ninguno de ellos fue impactado por alguno de sus jugadores. Fueron 14 despejes y 8 sin destino. En pantalla vemos desde dónde tiró Liverpool estos centros. Mientras Robertson pudo llegar desde lugares que generan más riesgo, Arnold se mantuvo en los tres cuartos como lugar predilecto, generando así muy poco peligro. That was always the plan, it was more, we prepared for them to play 4-4-2, but probably with more wingers than midfielders tucking in. So, yeah, from goal kicks it was always going to be me and Robbo pressing the full backs and the eights probably dropping a little bit deeper. So they couldn't play out, we've seen that they really wanted to play out as much as possible and not want to kick it long. So we wanted to win the ball high up, so it was always going to be me and him, but more so offensively, we had to adapt, we had to realize that the switch was going to be on a lot, so that that was the way that we were going to break them down. And yeah, I think if you look through, especially the first half, more so than the second, we were switching the ball really well and creating a lot of space on the sides. Al ir de lado a lado, Liverpool está intentando desordenar al rival y generar sorpresa. Observemos como Robertson, en lugar de trasladar, llega a su posición gracias al juego en equipo. Y ya estando ahí, hay una diferencia de velocidad si tienen que jugar un duelo entre los marcadores que esperan parados y el que llega de frente y corriendo. Otro ejemplo de esto. De nuevo, cambio de orientación para que el lateral llegue de mejor plantado y con más perspectiva. ...in the first half, and at the time, Socrates and Luis dealt really well with it. Second half, it felt like you were just trying to play little balls in, you got the success for a second goal. Did you almost feel like we got to maybe change that? Yeah, I think they probably set up knowing that we were going to cross it, they were ready, whereas other teams, we try and create the yard and then probably surprise them with a quick ball across the front, but they were prepared in all ways for crosses, they almost invited us to cross the ball, and then De Gaffa said to us at half-time that if we can get a runner down the side, then it will drag a center half out, and I think if you look especially at the goal street after half-time, you see Penn, though, takes the runner away, and I'm able to play into Bobby, and he's able to set it into Mo, and we got the Penn, I think he was in no matter what anyway, but yeah, that was the idea, was to drag a center half out, and I'm not allowed them to just stay in the middle and head the ball away. Now let's see the two games that define the change of Liverpool's mentality in the second time. Let's start with the location of the penalty, change of the characteristic of Mane a Arnold, and here what important is that he doesn't tire a center, as he did in the first time. What does he do? He plays in diagonal for Firmino, that enters the area, ayudado by the arrastre of the teammate. Let's see it in the table and let's special attention to the movements of the red flags in the area, because of this way they are creating the spaces necessary. The other game is exemplified. Robertson la pide abierto en la parte baja de la pantalla, y en el primer tiempo se la hubiesen dado para que tire un centro sin más. En este caso vemos como lo ignoran, y la jugada se desarrolla por el centro, buscando pase vertical y apoyos. Si no se convencieron con estos dos ejemplos, les digo lo siguiente. En el segundo tiempo solo se tiraron 4 centros, 18 menos que en el primer tiempo, y de esos cuatro, solo uno fue tirado por un lateral. El partido, como saben, terminó 3 a 1. Mucho tuvo que ver este cambio radical, pero también hay que ponderar la eficacia. Arsenal en el primer tiempo tuvo las tres más claras, pero se fue abajo en el marcador por no aprovecharlas, mientras que Liverpool marcó en la única opción real que tuvo. Esto es todo por hoy. Si te gustó sabés que nos ayudás muchísimo con un simple me gusta y comentando. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!